Luego de un año de seguimiento, se logró la captura de cuatro extranjeros que tenían retenidos contra su voluntad a tres ecuatorianos que llegaron del interior del país hasta este sector fronterizo en busca de dinero fácil promocionado a través de redes sociales. Bien, quisiéramos hacer un llamado como Policía Nacional del Ecuador y específicamente de la subzona Carchi para que los ciudadanos tengan cuidado con respecto a algún tipo de estafa que está circulando por las redes sociales. Tenemos algunos casos ya de personas que son contactadas mediante redes sociales para indicarles que aquí se podrían obtener préstamos de grandes sumas de dinero a cambio de una garantía. Tenemos ya dos casos denunciados con respecto a esta particularidad y lo que sucede cuando llegan aquí a la provincia de Carchi personas de otras latitudes del país son abordadas por las personas que han sido contactadas mediante redes sociales y mediante engaños sustraen el dinero y posterior son abandonados en las inmediaciones del puente de Rumichac. Hacemos un llamado a todos los ciudadanos de la provincia y del Ecuador para que este tipo de estafas no les convenza de venir acá a la provincia del Carchi para ser víctimas de este tipo de situaciones en las cuales los ciudadanos se apoderan del dinero que traen supuestamente para la garantía y luego dejan abandonados a sus víctimas. Tenemos conocimiento de que son colombianos en virtud de que en las denuncias indicadas se expresa que los vehículos tienen placas colombianas. Una vez que las víctimas hacen contacto con los supuestos prestamistas son trasladados con engaños hasta ifiales en territorio colombiano donde finalmente son secuestrados para exigir dinero a cambio de su libertad. La lamentable noticia de que tres personas habían sido secuestradas, las cuales habían sido liberadas aquí en la ciudad de Tulcán, inmediatamente habían dado aviso a la ECU-911 y a su vez esta entidad, en previa coordinación con el eje de inteligencia, el eje investigativo, se realizaron las diversas operaciones investigativas en las que se pudo ubicar el lugar donde se encontrarían las personas que aparentemente habrían sido partícipes de esta organización, que habían causado este delito a estas tres personas. Asimismo, previa coordinación, igual con lo que corresponde al eje preventivo, se realizó un operativo en el cual se procedió a realizar la aprehensión de cuatro ciudadanos, los cuales al momento están en seguridad y en fiscalía haciendo el trámite que corresponde. Bueno, la información recolectada nos indican de que las personas venían desde lo que es la sierra hacia Tulcán en vista de que había una persona que les ofrecía cierta cantidad de dinero para que puedan emprender negocios o tener ese dinero de alguna forma para que les ayude por la situación que está pasando en el país. De esta manera estas personas llegaban hasta Tulcán en donde eran víctimas ya del secuestro y trasladadas de manera inmediata hasta territorio colombiano. Aquí en territorio colombiano estas personas permanecían en un inmueble, el cual según nos lo mencionaban había otras personas que se encontraron en las mismas circunstancias y de aquí les comenzaban a pedir cierta cantidad de dinero para poderles dejar en libertad. Estas personas al verse en esta situación pedían a familiares, amigos, incluso hacían avances o retiros de sus propias cuentas bancarias para entregarse dinero a los secuestradores y así que estos los dejen en libertad. Bueno, sí, nosotros tenemos ya lo que es algo que se ha vuelto lastimosamente una costumbre en la que la gente al ver que existe una obtención de un dinero fácil acceden, pero no se dan cuenta que en realidad este dinero fácil a veces no es tan bien llegado por cuanto existe detrás personas que van a atentar contra las mismas a fin de poder extorsionarles o secuestrarles a fin de obtener dinero. Bueno, desde que tenemos conocimiento de las tres personas que fueron liberadas, tenemos dos personas que fueron del día de ayer y una que estaba desde el día lunes. Así es, sí, se solicita a la ciudadanía que por favor no crea, no crea en la gente que ofrece dinero de manera tan fácil porque puede caer consecuencias como las que lastimosamente hoy pasaron estas tres personas. El año anterior las estadísticas de estafas incrementaron considerablemente, pero a raíz del desmantelamiento de varias redes delictivas, los casos disminuyeron considerablemente. A quienes no solo los secuestran, sino también se los despoja de sus vehículos y pertenencias. Sí, hay que dar a conocer que hemos tenido una baja considerable en lo que tiene que ver al robo de vehículos, específicamente con la modalidad de estafa, el problema que teníamos del año anterior. Ventajosamente, vuelvo y repito, tenemos 27 vehículos que fueron robados en el 2022 versus 8 que tenemos en el primer cuatrimestre acá en la provincia. Es una baja considerable, pienso que las últimas bandas delincuenciales que fueron desarticuladas a fin de año en el año anterior, creo que permitieron que rebaje este cometimiento de este delito. De igual manera, darles a conocer que un balance, un comparativo con el año anterior, a la fecha tenemos 8 vehículos que han sido robados en el primer cuatrimestre versus 27 vehículos que han sido robados en el 2022. Tenemos un alto porcentaje de disminución en lo que tiene que ver al robo de vehículos de acá en la provincia. De igual manera, en lo que tiene que ver a armas de fuego, antes de ayer, en el sector de La Palizada, el personal de policía judicial se encontraba realizando un patrullaje preventivo en horas de la tarde, aproximadamente a las 18 horas, donde se percatan de la presencia de dos ciudadanos que se movilizaban en una motocicleta roja, que al ver la presencia policial, que se identificaron como personeros de la policía judicial, inmediatamente proceden a darse a la fuga, tomando las rutas alternas del lugar, procediendo a trasladarse a esta urbina para posterior tomar el lado colombiano. En la persecución, arrojan una mochila color café, en su interior, una vez que ya toma procedimiento personal de la policía judicial, encontramos dos revólveres de fabricación artesanal. La una arma de fuego tenía tres cartuchos, la otra se encontraba sin cartuchos. De igual manera, tenemos las armas ya para que las puedan visualizar. Eso es lo que tiene que ver en el trabajo de esta última semana la policía judicial. Cuatro extranjeros fueron detenidos y puestos a órdenes de las autoridades competentes, gracias a la denuncia de los familiares y la intervención oportuna de la Policía Nacional, al momento en que ingresaron a Tulcán para reclamar el dinero de rescate de las tres víctimas, a cuyos familiares les exigían 5 mil dólares por cada una para su liberación.